Tras los últimos episodios de actos vandánicos en las vías del tren, el titular de Fomento ha manifestado que si la empresa contratista decide no seguir con las obras, Murcia no tendría nunca unas vías soterradas. Si el contratista, fruto de la oposición al soterramiento que está existiendo, terminara yéndose de esa hora, el soterramiento nunca llegaría a la ciudad de Murcia. Por eso de la Serna ha hecho un llamamiento a los miembros de la plataforma Pro Soterramiento para que cesa la violencia y dialoguen con el Ministerio y con Adil. En su mano, en la plataforma, está de tener ya esta espiral de violencia, apostar por el diálogo, sentarse en la mesa. El ministro de Fomento ha reiterado su firme compromiso con el soterramiento. Hay empresas que están ya en el tajo con contratos firmados que tienen en sus contratos la ejecución del soterramiento. Esto no sucede en ningún otro lugar en España. En ese contrato están contemplados los primeros 530 metros de soterramiento. A esto se suman más de 580 que se incluirán en cuanto se apruebe el proyecto complementario que incluye el soterramiento de la estación del Carmen. Gracias. 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 Gracias.